La Coordinación Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que cambió el semáforo de alerta del volcán Popocatépetl de amarillo fase 2 a fase 3 ante el incremento de la actividad del coloso. Al reiterar que respeta la postura del gobierno de Estados Unidos sobre el tema migratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México apoyará a los migrantes por razones humanitarias, con el otorgamiento de visas de trabajo sobre todo a los centroamericanos. La nueva Constitución de Cuba, aprobada en un referendo en febrero pasado, se proclamará el próximo 10 de abril en una sesión extraordinaria del Parlamento, anunció el Consejo de Estado. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, informó que el lunes iniciará la reconstrucción masiva de aproximadamente 25.6% de las viviendas unifamiliares afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue elegido como vicepresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol con CACAF, en el 34º Congreso Ordinario del Organismo. El violonchelista franco-estadounidense Jojo Ma convivió con la Comunidad de la Nana, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido, ante la que se mostró muy conmovido luego de la interpretación de una maestra chelista invidente que compuso una obra para un ejercicio. La pasión de Guillermo del Toro por contar historias de terror se verá reflejada este año en Scary Stories to Tell in the Dark, una película basada en la antología homónima de terror de 1981, escrita por Alvin Schwartz. Notimex. Comunicación global.